Claro está que la guerra es cruel por donde se mire. Pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con protocolos de guerra. Israel avisa que va a atacar. Jamás no deja salir a sus habitantes que evacúen. Y la prueba está en este audio. Vamos a compartir con ustedes este estremecedor audio que revela cómo los terroristas de Jamás impiden a los civiles irse de Gaza. ¿Qué dicen? Están disparando a la gente. Los yihadistas utilizan a los habitantes de la franja como escudos, como escudos humanos. Las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron un testimonio que expone cómo los milicianos armados bloquean las carreteras para que la población no pueda huir. Las Fuerzas de Defensa de Israel vieron a conocer una grabación de audio de un oficial de la Dirección de Inteligencia Militar hablando con un civil de Gaza en la que el hombre describe cómo los terroristas de Jamás impiden a la población que evacúen la zona norte de la franja. Habla un oficial de la CFDI con el fin de garantizar su seguridad personal. Le pido que vaya urgentemente hacia Khan Yunis, le dice un miembro del Ejército de Israel, al civil gazatí. Todas las carreteras están bloqueadas, responde el hombre. ¿Quién bloqueó las carreteras? ¿Jamás? Pregunta el oficial de Inteligencia. Sí, contesta el palestino. Ante la consulta del israelí sobre cómo el grupo terrorista impide la evacuación de la población, el civil palestino detalla que simplemente están enviando a todos de vuelta a casa. ¿Cómo exactamente? Pregunta el militar. Están disparando a la gente, precisa el gazatí. Jamás sigue posicionando a los resistentes de la franja de Gaza como escudos humanos e impide el paso hacia el sur de la franja. En los últimos días, soldados y oficiales de la unidad 504 de la División de Inteligencia hicieron un llamamiento a decenas de residentes de la franja de Gaza para que evacuaran hacia el sur por su seguridad. Y esto, jamás los terroristas que manejan Palestina son los que están impidiendo que se pueda llevar adelante este protocolo de guerra. Ahora, insistimos, nadie puede estar a favor de la guerra. O no deberíamos al menos estarlo. Pero bueno, básicamente tiene que ver cómo se está desatando la crueldad en Medio Oriente. ¿Cómo se está desatando la crueldad en Medio Oriente?